¡Ja! ¡Bienvenidos a la Cripta! Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita, Q Energy Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok Dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese fan, van y grita ¡Bienvenidos a la Cripta! Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Que lugar aquí Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Eh, pero ven cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya No me voy a negar